La pregunta me dice, Julia va al cine con sus amigas y me dice si el precio de cada entrada es 22 soles y gastó en total M más M, bueno, es un número de cifras, no es un numeral de dos cifras, M, M soles, donde M vale esta expresión y me dice que determine cuántas amigas Julia asistió al cine, ¿no? ¿Con cuántas amigas Julia asistió al cine? Bueno, en este caso vamos a ver lo siguiente, ¿no? Bueno, entonces vamos a trabajar con M y M como tú sabrás, como es una raíz de raíz, los índices, ¿no? de esos radicales van a tener que multiplicar, por lo tanto, veo una multiplicación de dos potencias de bases iguales, por lo tanto los exponentes van a tener que sumar, fíjate bien, o sea, prácticamente tú vas a tener esto por si acaso para que tú tengas en cuenta y el porqué del resultado, como tú te darás cuenta, al tener las mismas bases, entonces se mantendrá la base y los exponentes, en este caso, en una multiplicación van a tener que sumar, entonces estarán en esta posición, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora, fíjate bien quién es el radicando. El radicando tiene base 8 y su exponente es 9, elevado a la 9, elevado a la 9, y acá más 9, ¿no? según la expresión que estamos viendo. Pero date cuenta que tanto el índice del radical como el exponente son iguales, entonces en este caso van a tener que simplificar. ¿Eso qué significa de que el M cuánto vale? Vale 8. Significa que el gasto total que nosotros estamos viendo va a ser de cuántos soles? De 88 soles. Pero date cuenta de que la entrada al cine es de 22 soles. Por lo tanto, el número de personas estará dada por la división del gasto total que hicieron sobre el precio de la entrada, que en este caso nos daría que con ese gasto total 4 personas pueden ingresar. Pero según el problema nos indica de que en el cine está ingresando Julia con sus amigas. Y lo que me pregunta es con cuántas amigas Julia asistió. Entonces, a esas 4 personas le restamos 1, que justamente es Julia, y nos dará entonces 3. Y esto será, es con la cantidad de amigas con las cuales ingresaría, ¿no? Entonces la respuesta del primer problema viene a ser besito, ¿no? Ahí está, muchachos.